paralelismo a nivel de hilos entonces ¿qué sucede? por años el avance de rendimiento básicamente era aumentar la perilla de frecuencia en los procesadores eso se alcanzó a punta de mejorar la tecnología del transistor se han encontrado varias barreras en mejorar la tecnología del transistor sin embargo han podido ser superadas una de las barreras era que ya el tamaño del transistor es menor a la longitud de onda de la luz que se utilizaba para crear el silicio pero eso fue un problema que lograron resolver al momento que se está haciendo este video la tecnología del estado del arte es de 4 nanómetros ya estamos hablando de distancias a nivel atómico en distancias a nivel atómico ya empiezan a aparecer fenómenos físicos que no se presentan en las escalas macro en mis tiempos uno llevaba un curso que se denominaba física 4 que era básicamente física moderna con teoría cuántica uno veía un un fenómeno que se llama quantum tunneling resulta que en el átomo la posición de un electrón no es algo establecido la órbita no es algo establecido sino que es una función de probabilidad y esa función de probabilidad hace que existe una probabilidad distinta de cero de que un electrón que está en este átomo hay una probabilidad que no es cero de que aparezca al otro lado del universo es un fenómeno chivísima porque se han hecho experimentos donde usted tiene un átomo con un electrón le pone una barrera física y el electrón literalmente se teletransporta traspasando esa barrera porque es una función de probabilidades de la manera en que estos sistemas funcionan en líneas de transmisión porque eso es relevante para nosotros en líneas de transmisión que van en paralelo ya que están a nivel atómico cuando digo líneas de transmisión pensemos cables a lo interno del procesador los electrones nos representan unos y ceros y literalmente un electrón que va por una línea a la izquierda aparece mágicamente en la línea de la derecha vuelca el bit eso genera errores ustedes han visto gestión de errores en comunicaciones eléctricas a lo interno del procesador eso ocurre con tanta frecuencia que básicamente tienen que ver sistemas de corrección de errores en cada punto de transmisión cada punto de transmisión porque estos fenómenos ocurren con muchísima frecuencia eso es parte de lo que ha agregado pues reducir la escala se gana rendimiento se gana consumo de potencia sin embargo gestionar errores tiene un impacto de rendimiento también entonces hay que empezar a considerar eso esa clase de fenómenos entonces en lo que eran los 90 aquí bueno hay varios que nacieron en los 90 eso a mí todavía me motiva era la perilla de la frecuencia lo que se utilizaba para mejorar rendimiento entonces usted llegaba a comprar una computadora de 300 MHz llegaba la instalaba en la casa y ya cuando usted la aprendía ya había salido por el mismo precio la 400 MHz entonces usted se iba por la 400 MHz la instalaba en la casa y ya ni siquiera usted llegaba a la casa de camino ya estaba la de 500 ya usted iba a comprar la de 500 y apenas pasó la tarjeta ya estaba la de 600 entonces era era algo donde usted nunca iba a estar en una situación ideal la pregunta que les hago ustedes piensan tal vez en algún dispositivo de tecnología moderna donde pudo haber ocurrido algo similar que no fuera las computadoras esto pasó con las computadoras en los 90 ahora algún dispositivo de tecnología moderna que indistintamente lo que usted comprara llegaba a la casa y ya había algo nuevo y mejor celulares pero ya no ya el celular es un celular de hace dos años sirve igual toma buenas fotos todo bien como en qué años era que usted llegaba a comprar un celular hay un tipo de celular Sofía que no es Apple es digamos son dispositivos que físicamente se ven de manera similar pero con un sistema operativo distinto el estos el sistema operativo es Android que es basado basado en Linux pero incluso con los Apple pasó verdad la diferencia y había también Sofía habían dispositivos Apple que no eran el iPhone 16 Pro ves entonces en esta clase de dispositivos por ejemplo entre el iPhone 1 y el 2 la ganancia en capacidades era increíble entre 2 y el 3 era increíble el 4 fue como revolucionario por ahí yo puedo decir que el 2008 al 2014 de generación en generación de celulares había mucha ganancia de rendimiento sin embargo a partir de ese punto ya eso se perdió ahora un celular yo lo cuando cambiamos celular Sergio no no pero que te hace cambiar el celular que se caiga y ya se rompa todo y que no cargue ya uno llega carga y ya si la batería ya no duró un día ya uno busca busca cambio entonces el por muchos años los celulares vivieron exactamente ese mismo fenómeno donde de generación a generación aumentaban las capacidades y los procesadores también la gracia era que ya empezaran a correr aplicaciones a mayor velocidad y tenían mayores capacidades los celulares fue muy análogo a lo que pasó con las computadoras donde generación a generación empezaron con un solo núcleo luego se les aumentó frecuencia y luego se les empezó a agregar multi multinúcleos el celulares ahora pueden ser utilizados como computadoras lo que pasa es que de no porque tienen un fin diferente pero básicamente son computadoras completas y las computadoras modernas pues a nivel histórico lo que tenemos una computadora en casa es básicamente lo que era una supercomputadora hace 20 30 años yo voy a dejar el dedito por acá que lo que sea lo que sea